¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a hacer un compritas de regreso a clases. Espero que te guste. Lo primero que compré son estos post-its en forma de arcoiris. Lo conseguí en Walmart. Se despegan fácilmente y tienen pegamento en la parte inferior para poderlos pegar. Conseguí estas plumas en una tienda de todo a un solo precio. Me costaron $20 pesos. Son de punta muy fina y todas pintan en color negro. Tiene una textura súper suave. Creo que es de mis cosas favoritas. También conseguí esta de unicornio. Tiene el mismo tipo de punta y el mismo color de tinta. Compré varios packs de lápices con diseños de color. Todos son HD. De distintos colores y estampados. Y también unos clásicos. En mi miso, conseguí estos borradores con frutitas ilustradas. Son tipo goma, no de migajón. Me sorprendió que borraran también. En un set venían estas tres plumas de gel con punta fina. Pintan en torno a azul marino y rojo. Esta libretita de post-it también es de la tienda de todo a un precio. Y traen pegamento en la parte superior. En Walmart conseguí estos sacapuntas con forma de Lego. Que se enciman y funcionan súper bien. Trae un compartimiento para poder guardar la basura. De esta manera. En el super encontré estos kits de cute que me encantaron. Son mis favoritos. Conseguí estos metalizados y unos de brillitos. Te queda una textura súper suave. Y tienen una punta ni tan gruesa ni tan delgada. Y estos dejan brillos encima de la tinta. Y algunos son un poco tornozol. Como básico compré plumas de gel en color rojo, azul y negro. Y en mi miso, este set de marca textos. Con olor a frutas. Cada uno es un olor diferente. Huelen delicioso. Unos borradores de migajón. Porque nunca pueden faltar. Y una libretita de hojas blancas. Y listo. Espero que te haya gustado este video. Y si es así, no olvides suscribirte. Y activar la campanita. Nos vemos el próximo viernes. Bye. ¡Gracias!